Como ven, estoy del comienzo otra vez Grabando mis oraciones en la mesa de comer En el departamento que rento justo enfrente Del aeropuerto de una ciudad temente Otra vez, solo vuelvo para comprender Que no importa donde corra Yo mismo me doy revés Por hacerle demasiado caso a la gente Sus promesas se borran al cruzar los dientes Y otra vez, solo para comprender Que si no aceitas la máquina se te puede joder Es un pedo sacar los tornillos oxidados No te atreves o de plano estás cansado Pido la oportunidad de ser ingrato Tengo ganas de pelear con arrebato Sentir como corre mi sangre caliente Ya no sé cómo mostrarme indiferente Quiero la oportunidad de saldar tratos Ya no me dejo pisar desde hace rato Me buscaron para bajar la frente Pero la verdad siempre he pensado diferente Cuando entienda cómo va mi empuje No habrá fuerza suficiente que derrumbe La montaña que me he puesto a forjar Cuídense que traigo un filo mortal Cuando tenga un poco más de empuje Usaré los trucos que sean necesarios Para recordar no me voy a pandear Cuídense que traigo un filo mortal Cuídense que traigo un filo mortal Cuídense que traigo un 3 Quédense que traigo un filo mortal Cuídense que traigo un undert подпис propio Cuídense que traigo un filo mortal Cuídense que traigo un martaño Gracias.